El trabajo ejecutado por Centro Aguas para hacer el monitoreo y posterior limpieza del sistema de alcantarillas en los diferentes barrios de la ciudad está dirigido para garantizar un buen servicio a todo en la comunidad. Centro Aguas tiene proyectado el mantenimiento de las redes, tanto de la cuestión de los sumideros en donde hayan y de las redes de alcantarillado en el mes de mayo. Nosotros la programación generalmente en todos los sectores se hace a través de una revisión previa en todos los sectores y se hace de manera semestral, o sea, a cada sector del municipio le toca dos veces al año. En este momento, la última que se hizo fue en el año 2017, ahora le corresponde en el caso de Buenos Aires en el mes de mayo. Para el caso de Salesianos, pues tenemos una situación sobre unos residuos que se encontraron en la vía producto de unas obras que nosotros estamos desarrollando en ese sector. Centro Aguas ya está poniendo, digamos, en atención al contratista para que haga el correspondiente transporte de esos residuos hacia los sitios de disposición autorizados. Y para esta temporada invernal, el monitoreo por parte de la entidad es evitar alteraciones e inundaciones. Centro Aguas tiene un plan de emergencias operativas donde está explícito, digamos, unos sitios de atención prioritario. En el caso del municipio de Tuluá, es importante tener claridad, pues, con la época de aguas lluvias y además de dar unas recomendaciones a la comunidad. No solamente el tema, digamos, de los puntos prioritarios como sitios de interés propios de Centro Aguas, donde hay que hacerles una especie de mantenimiento más a profundidad, como son los sifones invertidos que con cuenta la infraestructura, que son los que pasan el agua de un sector a otro, sino estamos hablando de las rejillas que a veces la gente cree que son simples puntos, digamos, de desagüe, pero son elementos principales del sistema de alcantarillado. Para esto, se le solicita muy encarceladamente a la comunidad su colaboración en el sentido de que no viertan los residuos óleos a las vías y que dentro, digamos, cuando vean a alguien que esté haciéndolo, por favor, que se le llame la atención. ¡Gracias!